Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número uno. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número cinco. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número seis. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número tres. 1563 es el Chontico Millonario para hoy, viernes 7 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, nos esperamos a las 6 y 59 en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.